Los hallazgos del Castillo de Montiel siguen dando sorpresas arqueológicas Las escapaciones arqueológicas en el yacimiento del Castillo de Montiel, en Ciudad Real, siguen aportando resultados espectaculares. Y todo ello, porque el hallazgo de decenas de armas de siglos atrás, o la localización de una gran iglesia de la Orden de Santiago, se suma ahora, el hallazgo de la fragua de este recinto medieval. Como sabéis, una fragua es un fogón que se usa principalmente para forjar metales. Pues bien, esta fragua encontrada, destaca por su perfecto estado de conservación y por apenas haber sufrido transformaciones a lo largo de la historia. Y por lo tanto, este último hallazgo, tiene una gran relevancia e importancia desde el punto de vista histórico y arqueológico. Además, en la zona central de esta fragua, se ha localizado una gran piedra caliza, un elemento que quizás se empleaba para apoyar el yunque para poder transformar la forja. Y por si fuera poco, se han localizado diferentes espacios relacionados con el agua, en donde se asentarían tinajas, para poder apagar estos elementos que tenían que alcanzar altas temperaturas. Por su parte, en esta misma fragua, se han localizado varios pequeños hornos, unos hallazgos que además se han puesto en valor y se han hecho visitables para que cualquier persona pueda acudir a este yacimiento y conocer cómo era la vida de nuestros antepasados hace varios siglos. O sea que os animo a que vayáis.